Hola a todos y todas mi nombre es Facundo y hoy les traigo la tercera parte del tutorial de angular 4 en el vídeo anterior vimos cómo estaba compuesto nuestro proyecto en angular 4 y hoy vamos a crear un poco de estilo vamos a darle un poco de visual para poder empezar a pensar cómo va a ser nuestro proyecto vamos a seguir el tutorial con el proyecto que iniciamos en los vídeos pasados lo primero que vamos a hacer es aplicar un poco de estilo como verán nuestro proyecto está totalmente vacío lo único que tiene es una clase que se llama app component que lo único que tiene es una variable y un título que dice bienvenido y el nombre de la variable para aplicar estilo a nuestro template vamos a utilizar bootstrap para ello vamos a entrar en el sitio de bootstrap porque lo que queremos hacer es enlazar nuestro sitio con bootstrap bootstrap es un framework de desarrollo liberado y desarrollado por twitter que nos facilitará muchísimo el diseño permite crear de forma muy sencilla web de diseños que sean adaptativos es decir que se ajusten a cualquier dispositivo y tamaño de pantalla y siempre se vean igual para poder conectar nuestro proyecto acá en el sitio de bootstrap vamos a ir a descarga y lo que tenemos que hacer es colocar estos cuatro líneas de código en nuestro proyecto en qué parte de nuestro proyecto lo vamos a colocar vamos a colocarlo en nuestro archivo index.html que está dentro de nuestra carpeta src porque lo colocamos en nuestro archivo index lo vamos a colocar ahí para que desde cualquiera de los componentes que tenga nuestra nuestro sitio nosotros podamos acceder a bootstrap cuando utilizamos bootstrap lo ideal es utilizar el cdn que es el content del libre y manager que permitirá nuestra aplicación acceder siempre al servidor bootstrap más cercano primero copiamos esta segunda parte que está acá porque si no nos va a tirar error nuestra aplicación y lo vamos a colocar acá para guiarme un poco lo que yo voy a hacer es comentar voy a pegar acá y acá también voy a marcar donde termina los estilos bootstrap ahora vamos y copiamos la otra parte que debemos pegar acá y salvamos el archivo ahora vamos a nuestro proyecto y acá podemos ver como incluso ya cambió la tipografía ahora vamos a darle un poco de forma a nuestro sitio para darle forma a nuestro sitio vamos a planificar un poco primero vamos a utilizar el pain que es una herramienta muy pero muy sencilla y definitiva para poder comenzar a pensar nuestro sitio bueno ahora que tenemos definido más o menos poder hacer la gráfica de nuestro sitio vamos a tratar de recrear esto utilizando las clases de bootstrap vamos a ir ya podemos cerrar este index html que por un largo tiempo no lo vamos a ocupar y acá en nuestro app component es donde vamos a agregar todo cómo vamos a maquetar nuestro sitio recordemos que en index html se llama a este tag html que es un tag personalizado esto a su vez es este componente así que si nosotros empezamos a agregar estilos en app component se van a poder materializar en nuestro en nuestra aplicación lo primero que vamos a hacer es colocar todo en un container esta clase es una clase de bootstrap que nos va a centrar todo nuestro contenido fíjense como fíjense como ya no se entró el contenido ya no está pegado a la izquierda ahora vamos a utilizar una herramienta de bootstrap que son las columnas es un sistema de columnas que tiene bootstrap que básicamente consiste en 12 columnas que nos van a permitir a nosotros colocar las distintas partes de nuestro sitio en la primera va a ser acá esto va a ser nuestro header en esta parte lo que vamos a hacer vamos a crear dos columnas una de 4 esta parte la vamos a utilizar de 8 para que se complete las 12 y acá otra de 7 acá vamos a poner nuestro led nuestro read y nuestro salvamos el archivo podemos ver acá como se creó esto también vamos a ocupar nuestro archivo .css como les había mostrado en esta línea styles.url se declara un component.css que es una hoja de estilos en esta hoja de estilos simplemente para probar y también para distinguir cuáles son las partes de nuestro sitio vamos a declarar unas cuantas clases vamos a declarar la clase por ejemplo header acá vamos a ponerle este color salvamos el archivo y acá vamos a llamar header y cuando nosotros vamos acá vemos como cambio de color vamos a hacer una por led otra por read y otra por putter también vamos a ver 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 salvamos este archivo y ahora en nuestro archivo html vamos a agregar esta clase acá vamos a ver vamos a ver vamos a ver todos estos elementos son elementos que van a ser hijos de nuestro así que bueno eso es todo por hoy en el próximo tutorial ya veremos cómo crear nuestros componentes y situarlos en las respectivas partes del sitio o sea vamos a crear un componente por el header otro por el led otro por el read y otro por el footer vamos a ver